¿Aquí es la comida de Buenapresidente? Voy bien tarde. No, tengo unas citantes, perdón. Oigan, no me voy a preguntarle sobre la prensión de Bárbara Botello. ¿Hay cacería de brujas en Guanajuato? Es un tema que trae la Fiscalía, hay una Fiscalía Autónoma en Guanajuato y pronto vas a dar una a un comunicado, la Fiscalía. Pero usted qué piensa sobre la prensión? Voy bien tarde. Es una investigación que viene desde la administración pasada, gobernador. Es un golpe que al fin se da o que se concreta ya en esta administración. ¿Qué implica para ustedes? A ver, finalmente es el cumplimiento de la ley, yo ya lo dije, el restricto aplicación del estado de derecho y bueno, es una investigación que lleva no sé, creo que dos años y es un tema que trae la fiscalía y ellos van a dar ahí las declaraciones ¿Afecta el ambiente político del estado? No, por supuesto que no, al contrario, creo que el que siempre se esté aplicando el estado de derecho es importante. El abogado dice que se violó el amparo que Bárbara tenía vigente, ¿sabe qué hay de esto? Es un tema que trae la fiscalía, repito, ellos van a dar los detalles al respecto. ¿Pero sí los va a dar el fiscal? Sí, el fiscal va a sacar un boletín creo. Gracias. Perdón, disculpenme que muy bien tarde, y si no, no me dan tren. Gracias.